Está tranquilo. La verdad, el calor acompaña, pero estamos ya con el aire acondicionado. Para La Vieja Escuela Noticias del Rock, estamos junto al Cóndor de Versil del Gravat. Cóndor, bienvenido a este pequeño emprendimiento que es La Vieja Escuela. ¿Qué tal? ¿Cómo andan los oyentes de La Vieja Escuela? Mi querido San Juan acá, volviendo después de un tiempito, pero aquí estamos nuevamente para traer esta locura itinerante a la suitera. Muchísimas gracias, Cóndor. Contame cómo los ha tratado ya directamente el año. Ya es la segunda vez que han venido en el año acá a la provincia. Y bueno, han estado presentando La Nube Rosa por todo el país, por festivales. Contame, hacés un resumen del año, cómo lo han estado viviendo. Ha sido muy positivo. Como vos dijiste, vinimos ya en un par de ocasiones haciendo La Nube Rosa, que es un disco que ya salió hace un año y medio. Así que contentos, nos ha llevado no solo por varias provincias, sino también por otros países, que sea España, Alemania, Inglaterra. La verdad que estamos muy felices de este disco. Eso es lo bueno. Te iba, bueno, justo hablando de discos, ya escuchamos, bueno, a principio de año, están preparando maquetas para lo que será el sucesor de La Nube Rosa y ya justo el año que viene la banda cumple ya los 30 años, ¿cierto? Cierto, sí, sí, ahí estamos. La Suiza es una banda muy prolífera a la hora de componer, ¿no? Estamos temeando porque nos salen muchas canciones y a nosotros nos gusta dejarlas ya, digamos, preparadas como para un futuro disco. El año que viene, como bien dijiste, cumplimos los 30 y tenemos muchas ideas en la cabeza de hacer un gran festejo, invitando por un lado a muchos amigos, artistas, músicos, a formar parte del festejo. Queremos ver si grabamos un disco en vivo, tenemos temas nuevos también. Por eso hay mucho material para ver qué es lo que hacemos, ¿no? También tenemos muchas ganas de hacer un sinfónico, como hicimos en Caracas. Hay tantas ideas y, bueno, estamos viendo cuál es la más viable, ya se nos viene el año que viene, así que hay mucho por dar. Justo pensando ahí que no es un moto de pavo 30 años, que Bersuit ha estado de norte a surecho, de este a oeste, los cuatro puntos cardinales. Justo se me venía ahora acordándome de un lugar que fue clave, no solamente para Bersuit, sino para el rock nacional, que este año tuvo un documental, que fue Cemento. Sí, Cemento. Cemento ha sido un antro donde todos hemos dado un paso importante para lo que fue después nuestra carrera. Siempre nos había abrido las puertas. De hecho, bueno, el concurso donde, en el año 88, donde Bersuit se llama Bersuit, y se ponen los pijamas, fue en Cemento. Fue en Cemento. Así que, imagínate lo importante que es para bandas que tienen, bueno, ya más de 20 años de trayectoria y un poquito más. Todas han pisado Cemento y Cemento ha sido un lugar muy importante. Exactamente. Inclusive está, bueno, la propuesta que se están sumando muchas bandas, muchas inclusive bandas que son amigas de ustedes, que es para que se pueda llevar el proyecto para que se convierta en un museo, que ojalá que se dé, ojalá. Por supuesto, sí. Todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura nos hace bien como seres humanos. Sí, es humano. Justo te veo, hablando de música, y bueno, de los inicios, también de toda la banda, hasta ahora, no es ajeno que siempre se les acerquen las banditas nuevas, que les acerquen un disco. Inclusive está el dicho, que lo nombro siempre, me lo enseñó un amigo, que Dios está en todas partes, pero atiende en Capital. ¿Cómo lo ven a Lander, a ustedes, de Capital, de todo el país? Mirá, nosotros hace un par de años atrás tuvimos la suerte de participar en un proyecto que se llamó Maravillosa Música, donde se hacían concursos internos de bandas locales, y siempre había un día entre ocho y diez bandas ganadoras, donde después tocábamos, nosotros cerrábamos el espectáculo y ellos compartían el escenario con nosotros, con los mismos clubes, mismos equipos, o sea, en un escenario profesional, con muchísima convocatoria de gente, y tuve la suerte de ver el Lander, no solo de Buenos Aires, sino de todas las provincias, y hay un material increíble. Vos imaginate que nosotros tenemos ya 50 años de rock, y eso es muy importante, culturalmente y musicalmente hablando. Eso influye muchísimo tantos años de rock, y las influencias nos hacen tener buenos artistas, buenos músicos, buenos proyectos, y la verdad que es importante todo eso, ¿no? Eso es lo importante. Justo, bueno, para no hacerla tan larga, para cerrar, y bueno, agradeciéndote el tiempo, que no es para menos, siendo también yo un psicópata, un psicópata. Por supuesto, siempre atiendo a los psicópatas, porque soy uno yo también. Bueno, dos cosas para cerrar, si va a haber la posibilidad para los más viejitos, no es que peinamos cara, pero los más viejitos si va a haber alguna perlita esta noche, en la lista. Sí, 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 por supuesto, por supuesto, tenemos ganas, ya que tenemos un poquito más de tiempo del show de allá de Mendoza, de poner alguna perlita, porque no, una desfansión, una mera morguera, sí, sí, va a haber mucho. Va a haber de la Nube Rosa, seguramente, va a haber, vamos a hacer un poquito, un viaje por todos estos tiempos. Buenísimo. Bueno, ya la última, para cerrar para la vieja escuela es lo que vos querás decirle a las nuevas generaciones, a los pibes que están escuchando. Que traten de ser felices, que estamos de paso acá y que se llenen de música, se llenen de amor, que eso es lo único que necesita de ser humano para ser felices. Cóndor, muchísimas gracias y la verdad, encantado por este momento. Para la vieja escuela noticia del rock, el cóndor de Bersudorio Grabat.